Se dieron a conocer imágenes inéditas del asalto a clientes de un restaurante en Chicureo. Un delincuente murió a manos de un funcionario de la PDI, quien estaba comiendo en ese lugar. Las imágenes muestran como a plena luz del día, dos delincuentes llegan en una moto hasta un restaurante en la zona norte de Santiago. Su intención, asaltar a tres clientes del lugar para sustraer sus lujosos relojes. Sin embargo, jamás pensaron que una de sus víctimas fuera funcionario de la PDI. Este video de seguridad del local contiguo captó el momento preciso de cuando el funcionario de la PDI dispara a los asaltantes. Uno cae inmediatamente, mientras que el segundo huye con las especies robadas del lugar. Mientras un detective se encontraba haciendo uso de su tiempo libre, se presentan dos antisociales con el objeto de robar la especie a las particulares que se encontraban en dicho local. Es por ello que el funcionario se identifica como miembro de la Policía de Investigaciones de Chile. Es amenazado con un arma de fuego. Él procede a repeler dicha amenaza haciendo uso de su arma de servicio. Actuar que ha generado una polémica al respecto, puesto que en las imágenes no se ve la presunta arma de fuego del asaltante. Sin embargo, se alcanza a apreciar que el policía dispara cuando ambos delincuentes se encontraban de espaldas a él. Uno de los delincuentes antes mencionados mantenía lesiones por impacto parítico, producto de la defensa que habría realizado el funcionario de la Policía de Investigaciones. Una vez trasladado a la clínica Las Condes de la misma comuna, se constata posteriormente que el mismo fallece producto de la gravedad de sus lesiones. Según fuentes cercanas a la investigación, el PDI actuó dentro de los protocolos vigentes de la institución. Además, percutó los disparos fuera del establecimiento, resguardando así la seguridad de quienes estaban allí. De igual forma, la Fiscalía Centro-Norte, el OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros siguen investigando este hecho ocurrido en Chicureu.